Hola a todos, soy Laura Ferguson y hoy voy a hablar sobre uno de los escritores más famosos de México, Octavio Paz Lozano. Y él es más famoso por sus revistas, sus críticas y especialmente sus ensayos y su poesía. Y él nació en 1914 y murió en 1998. Entonces, él vivía durante un siglo con muchos eventos importantes, especialmente las dos guerras mundiales, la revolución en España, y también la prevalencia de comunismo y socialismo y también el colapso de esos dos sistemas del gobierno. Entonces, él, pues no hay una duda de que esos eventos tenían mucha influencia en las obras de Paz, pero también su abuelo y su padre fueron muy importantes en el mundo de la política de México. Y entonces Paz fue, o tenía acceso a la literatura y educación de una edad muy temprano en su vida. Y Paz escribió muy temprano en su vida. Su primera publicación de poesía, se llama Luna Silvestre, fue publicado cuando él tenía 19 años. Entonces, él fue muy joven cuando empezó su carrera como escritor. Pues al principio de su carrera, él enfocó en poesía larga y también su análisis de la cultura mexicana. Pero más luego, él enfocó en la política y cosas más internacionales, más de su propia cultura. Pero más luego, Paz enfocó en la política, la política izquierda especialmente. Y actualmente, él mandó un texto a un poeta chileno que ya conocimos, Pablo Neruda. Y Neruda dio una revista positiva a Paz. Entonces, este es muy interesante porque, especialmente con los autores que ya estudiamos, podemos ver las conexiones entre Pablo Neruda y Gabriela Mistral y ahora Octavio Paz. Y este es una de las cosas más interesantes de mí sobre la literatura de Latinoamérica. Y es muy interesante porque ellos tenían las conexiones, pero a la misma vez tenían sus estilos propios. Y son muy distintas y únicas y eso es muy interesante sobre la literatura. Pues un periodo en historia que tenía mucha influencia en la vida de Octavio Paz es la Guerra Civil de España. Y cuando, durante ese tiempo, él fue a España y unió la lucha contra el régimen fascista de Francisco. ¡Gracias!